Tenían un arma de fuego y dos afilados cuchillos de cocina con los cuales reducían rápidamente a sus víctimas. Carlos Caccia Durán, de 20 años, alias Mumra, Julio Garayar Durán, de 24, alias Santi, William Quiñones Quispe, alias Pantera y Alexis Pérez Mujayco, alias Leono, estos últimos de 18 años, eran buscados intensamente por la policía. Se les conocía como los Thundercats de la Guairona. Uno me agarró por detrás y me cocotearon, me robaron mi celular, mi billetera y todas esas cosas. ¿Lasaron en un arma o algo? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Y a ver, tuve que dejarme llevar las cosas. Bajo la modalidad del raqueteo, buscaban a bordo de un mototaxi a quienes se convertirían en sus próximas víctimas. Luego los reducían arrebatándoles sus pertenencias. No les importaba fueran hombres o mujeres. Si ponían resistencia, eran reprimidos con excesiva violencia. Yo me iba a la universidad y se para uno y me apunto con el arma de frente a la cabeza. Se para otro y atrás estaban que me bursajeaba. Se cuadra la moto y tratando de subirme a la moto, yo no me dejo. Aparte que me estaban jalando con la cartera. Y como comencé a gritar, los vecinos salieron. Y la moto arrancó conmigo. Y es por eso que me apartaste para la moto, apartaste lesionada, me han arrastrado. Efectivos de la comisaría de La Guairona capturaron esta peligrosa banda, pese a la protesta de sus familiares. Además de las armas encontradas, tenían en su poder pertenencias de varias de sus víctimas. Ahora serán procesados por delitos como robo agravado en banda, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros.